Señoras y señores, ya estamos listos, dígame Carlos. John Jairo y Chiquillo Hernández por un lado, y Eloy Vargas Camacho por el otro. Veremos de quién es la primera posición, balón al aire, narra las emociones del baloncesto, don Efraín Llorera Castaño. Gracias. Y se enteró para Chiquillo Hernández, Hernández que pierde el balón, se lo gana el Chucho. Chucho por arriba lanzando y anotando. Campeón con el equipo en sus inicios. Entonces Jairo Ayarsa también jugó en titanes. ¡Lanzado! Sí, señor, venía afuera y anotando. Y anima de triple. Concelidad. Chiquillo está libre y acaba de poner el balón. Ahí en la sexta motudo. Es descolgada el que viene por arriba. Esta sabor a que entregamos para que venga Tello. Tello de espalda, Tello se va a girar. Lanza es sostenido. Y Anotelo, casi cayéndose. Va a castigar. Es su naturaleza. Vean la forma como presiona. Aquí viene. Señores y señores Santana que ha entregado la Yarsa aquí en el triple. Para el equipo de Titanes. Muchachos de Caribe, ¿no? Y otro punto más para Titanes. Es que es la realidad. La mente totalmente limpia. Habiendo repasado de los conceptos. Habiendo analizado de más a Caribbean. Y eso se empezó a anotar desde el principio. Ahora por el otro lado es Michael Jackson. El que todo viene es Santana. Una tapa ahí. Gana muy bien Camacho. Camacho de vuelta. Entregando rápidamente. Buscando. Para que entra a Jonathan y en bandeja. Ah, no. Para la medida. Medina en descolgada rápida. Entregando para que venga Tello. Y anotela. Ahí quería 3-2. Se le da. Jonathan llega en el rebote. Entregando para Tello. Ellos que aguantó un poco la cosa. Ataca el equipo de Titanes por arriba. Pasa de Pique buscando a Chucho. Entró. Lanzó. Y anotó. El partido con unos 45 puntos va a ser muy difícil. Si se dan cuenta Titanes está reacio en defensa. No quiere permitir nada. Dense cuenta como presionan nada más la media cancha. Salen a correr 2 puntos más. Sabro. Sabro aquí se va. Entrega para que venga la máquina. Le hicieron una tapa. Sí señor. El que viene es Víctor Lix. Lix que se ha herido. Lix tri blanco. Va a intentar de 3. Lanzó. Y anotó. Y para acá. Entró el número 2. Ese es el Cami González. Está en la máquina. Solen de Luque por arriba. Y anotó. Solen de Luque. De una entrando a portar. Trató de conseguir puntos cuerpeando. Le taparon. Ahora lo hizo con Neurostep. Muy bien. Y anótelo. Le hicimos. Bueno señor. Aquí el que viene es Jonathan Rodríguez. Jonathan buscando a Teño. Teño que lanza. Y anótelo mi amigo. Aquí está. Ese es Javi González que también está en cancha. Lanzando. Es sostenido. Y anota. Santana. Y se molesta. Traté gordo y chavos. Y cotudo y colorado y con papel. A ver. Aquí está. Por arriba lanzando. Uy. Señoras y señores. Y ese es otra. A ver. Esto es una técnica. Contra Víctor Liss. Por pintar ese contacto. Ese golpe. Y Andrés Quintero viene con el comentario después. ¿No? Vale la pena volver a verlo. Bueno. En este caso. La diferencia. González. De Puerto Rico. Lanzando desde afuera. No se le da a mi amigo. Aquí estamos. Señoras y señores. Y esto. Ha finalizado. Al hombre que esté solo. Pero todo empieza aquí. Cuando están defendiendo. Aquí viene Jonathan. Se giró. Jonathan entró. En la pintura. Va por arriba. No se le da. Y al final la máquina. El Javi. González. González que intrigó para que vengan los sanzos. Los sanzos por arriba buscando la máquina. La máquina de espalda. La máquina de espalda. Se giró. Lanzó. Y anotó. A pura fuerza. De su defensor. Le sirve. Se nutre. La kriptonita. A ese superman no le hace efecto. Se nutre de ella. Y luego convierte los puntos. Es mucho más fácil. Alarle la cita. De tres. 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 Aquí estamos. Señoras y señores. De Javi. Ajá. Andrés le roba. Le gana el balón. Sí señor. El droga. Deja por arriba. Ahí en Montero. Lo hizo cometer el error. Luego viene ese hora que Luqui le deja el regalo. ¿No? Está lanzando. De tres. 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 Para Zamora. Zamora entrega para Lozano. Lozano. Que entregó en pase de Vique para Caballo. En pase de Vique para que llegue a Zamora. Y anotenla. 28. El que viene es Hallarsa. Hallarsa entregó para Santana. Santana que busca a Víctor Lix. A Lix, Lix, Lix. Lix, Lix. Lanzando por arriba y anotando. Y están los tres. Y va con quien. Descargando para que entre Zamora. Sabora devuelve el balón para Cavi. A mí empezó la rotación con Lozano. Lozano para Camacho. Camacho que entrega esta rotación es perfecta. Y de tres. De tres. De tres. Ahora que no deja ir el balón. El balón que sigue en la cancha. El que viene es. Sabora. Sabora entregó para Camacho. Camacho buscando a Tello. Para privadía. ¡Ostelo! De alto poste bajo entre Eloy Camacho y Juan Diego Tello. En este caso el Tomaitame. Nuevamente para Michael Jackson. Aquí viene Javi. Por arriba buscando a Camacho. Camacho entregó en Pazervic. Hacia afuera para que venga Lozano. Marcando su segundo triple. Seguiste al rincón prácticamente. Aquí viene en descolgada. Pase hacia atrás. Por arriba lanzando y clavando. ¡Camacho! Camacho que entregó rápidamente para que venga Tello. Tello que va a entrar en pintura. Entra en pintura. Lanza el sostenido de dos. ¡Y anotena! Talamán va haciendo la pantalla. Chiquillos entrega para Yarsa. Lanza y anota. ¡Ello que entrega! Entregando para Medina el Chucho. El Chucho para Sabora. Sabora que va. Descargando para Camacho. Camacho para Medina. Quiere triple. Sabora entrega para que venga Chucho. Chucho para que venga Camacho. Camacho por arriba lanzando. Y anotando de dos. Y está en 57. De afuera. No se le da. Señoras y señores. Michael le quita el balón. Tello. Viene Zamora. Zamora entró en pintura. Busca Tello. Lanza. Deja. Y anotena. Ese lujo. Esta noche no. No es Michael Jackson contra 5. En ese thriller no va a ganar. Necesita el equipo. Chiquillo que lanzaba de dos. Fútbol. Aquí está Chucho. Oliva. Un señor. Berrina. Llegó el Romelio Martínez. Ese balón. Entrega por el medio para Camacho. Camacho descargando para la lecha. Buscando a Diego Teño. Diego por el centro. Entre ese es Zamora. Zamora buscando por el medio. Y que. Super. Clap, 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 clap. Hacer los puntos. Pero gran pase. Gran resistencia. Y ahora se roban la pelota. Pase hacia atrás. Pendiente con el balón. Y ahí está. Espectacular el que hizo aquí. El muchacho Zamora. Entregando para Jonathan. Jonathan por arriba. De izquierda a derecha. Buscan a Tello. Tello en sostenido. Lanzando de dos. Y anotenla. Aquí entra en la conversación. Aquí está Víctor. Luis. Luis la entregó mal. Vienen descolgada. Jonathan. Lanza. Y anotela. Entregan hacia atrás. Roban el balón los muchachos de Caribe. En el que viene es Andrés Salazar. En Pase de Vig. Entregando para que venga. Almanza. Y anotela. Del otro lado. Nadie está ayudando. Ahí está luchando. Vienen descolgada. Otra vez. Misma jugada. ¡Tello! Misma situación. Y a triple, mi amigo. Sí, señor. ¿Cómo no? Aquí estamos. Oígalo bien. Oh. ¿Y esto qué es? Aquí es que está es Almanza. Almanza para Michael. Michael, Michael. Entrega. Entró Corpus sobre el 7. Michael por arriba. Y anotela. Aquí viene también otro de Stigrillo, ¿no? Cafeteros. Pasó también Andrés Mauricio Salazar por Cafeteros. Lanza por arriba. Y anotela. Cárdenas. Viene Cárdenas. El que viene por acá es Almanza. El soterio lanzando de dos. Y anotela. Aquí es que viene la máquina. La máquina con fuerza. Buscando a quien a Chucho por arriba. Lanzando. Y anotando. Almanza. Aquí viene Almanza. Buscando a Michael. Michael Jackson. Entrega para que venga Corpus. Lanzando. Y anotando. Y está de 77. Caribe en 49. Andrés. Buscando a Michael. Quiere triplo. De 3. De 3. De 3. De 3. De 3. Y Tomás Díaz todavía no se avispa. Cree que tiene el rango suficiente de ventaja para dejar jugar a sus jugadores. Michael. Entrega en vez de que desfije para que venga Litz Litz arriba lanzando y anotando. Y hasta lo cocoteado. Nuevamente para Almanza. Almanza viene por arriba lanzando. Y no se le da mi amigo. Palón que queda para Jarsson. Soseído lanzando los tampoco. Gana Almanza. Lanza. Enganchó. Y anotando. Entregando por arriba. Que entrega para la máquina. Sorin Deluque. Sorin Deluque viene. Gira su cuerpo. Entregando en paseo para lo que busca. Al Javi González. González lanzando. Y anotando. Javi buscando a Lozano. Lozano entró. Entrega para Carlos. Una carrona por arriba. Entregando muy bien para el Javi. Javi busca a Lozano. Falta y vale. Falta y vale. Aquí el que viene Javi. Entregando para el car... Y juega. Javi González. El Javi. El Javi driblando. Entregando para la máquina. La máquina para Javi. Quiere triple. Espectacular el Javi González. El que viene es Michael. Quiere triple. T3. 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 Pasar y vique entregando para Soren. Soren se quedó dormido. Le sacaron el balón por la espalda. Aquí viene Michael. ¡Qué clavada! Estoy en el coliseo. El líder Chewin. Tengan cuidado. Aquí el que viene es Carmona. Carmona para Soren. Soren para Lozano. Y Ando. Se han acabado los 40 minutos. Aquí viene el Javi. Entró, salió, dribló. Va, lanza por arriba. Y Ando. Y Ando. La conversación ya entró. Ya todos tocaron el balón también. Aquí viene a ver qué haces tú, muchachos. Altaviranda lanzando y anotando. Walter que entrega para el bancho. Almanza nuevamente para Walter. Walter que busca a Michael. Michael que se va a animar. Va a entrar en Vindura pero hay falta. El equipo titanes sacó. Del fondo de la banca. Y esto aquí. 24 puntos. Hay mucho más para hacer Efraín. Exactamente. Es cuestión ya de inercia. Y todos os te preguntarán. Aunque Poffy se anima a decir que va a ser una barrida. Salve los aspectos negativos. Siempre arriba titanes. Demostrando poderío. Contundencia. Pero el máximo anotador fue de Caribe. En 26 puntos. Michael Jackson le siguió con 23. Juan Diego Tello. Y 16 para Víctor Liz. 6 asistencias para Jordan Zamora. 5 para Eloy Camacho. 4 para Jonathan Rodríguez. Y escuchen este dato. 14 rebotes para Eloy Camacho. Más 10 puntos. Se lleva su doble decena. Todos los rebotes fueron en defensa. Para el jugador Camacho. Bueno. Y él no gana. Si tiene a un celador como esos. En su portería. 3 recuperos. Además. Sin duda. Bajarse 14 rebotes. Para su equipo. En zona defensiva. Sumarle 10 puntos. Con un 66% de efectividad. Y además. 2 libres convertidos en 2 intentos. 5 asistencias. 3 recuperaciones. Sin falta. Se fue esta noche. Números redondos. Para el jugador más valioso. Eloy Camacho. De República Dominicana. A sus 34 años. Y 2-11 de altura. Hoy fue el factor. Para que Titanes lograra la ventaja.